Tiene aliados muy poderosos, don Gilberto. Su situación les afecta profundamente. Esto va a ser un asunto del pasado. La entrega se va a dar, pero es cuestión de esperar. Es un asunto de tiempo. ¿Esperar a qué? ¿A que el gobierno cumpla con lo que prometió? ¡Carajo! ¿Qué dijo Medina? Santiago Medina todavía no nos ha dado una posición oficial. ¿Por qué? Estamos esperando a que nos confirmen una cita. Me están jodiendo. ¿No han hablado con él? ¿Están esperando a que su oficina les confirme una cita? Yo no hago fila para hablar con ese mico. Él hace fila para hablar conmigo. Van a su oficina y me arreglan esta vaina. Y de paso le recuerdan quién putas es Gilberto Rodríguez. ¡Abre esta mierda, tú!